Saludos Blicero, estamos ya aquí en el último boss de ópera en modo heroico, vieja bruja, que como sabemos, pues de final tiene tornado, inflige 10 puntos de daño, no se puede usar si Doros está viva, bueno de final sería poder de héroe, no lo puedo utilizar por 0 mana Y bueno, yo he decidido coger un mazo de chamán para buscar una sinergia, porque resulta que este boss si llegas al octavo mana tiene vacío bisal Yo he jugado contra ella 3 veces, vale, y las 3 veces al octavo mana te saca el vacío bisal En una de las últimas parece que ha sido, justo ha cogido el mana 8 y le ha salido vacío bisal O sea que, ¿qué he hecho con este mazo que busco? Espíritu ancestral, otorga un esbirro, último aliento, vuelve a invocar este esbirro, por lo tanto, ¿para qué? Para proteger a Doros y que no nos la pueda matar Vale, encima este no lo vamos a dejar porque es justamente lo que necesitamos para poderle ganar Venga Vamos al diablillo y lo atacamos ya con viento furioso dos veces Va a hacer a 3-2 como siempre, yo ahora no podré hacer nada Vale, pero sí atacar Perfecto, vamos bien Ataca a Doros y ya lo sabía Ahora jugaremos nuestro golem totémico para proteger a Doros y Oh, mira No me disgusta el colmillar, ¿por qué? Porque vamos a jugar un totem Vale, ya tenemos dos provocars Encima los totems van bien porque te sale el de curación, que puedes curarla Este no me gusta tanto, ¿eh? Este 6-1 no me gusta, no me gusta nada Eh... Sí, prefiero no arriesgar que es una 6-1 y me va a joder toda la mesa Así mejor Pantera 3-2, bien ¿Qué más? Ay, jabalí, bueno, jabalí, no hay problema Bueno, esto sí que es más problema Esto no me gusta tanto Bueno, a ver, no pasa nada Vamos a jugar totem aquí Y Vamos a meter al otro golem porque tiene la mesa muy llenita Perfecto De este modo con los dos golems ya protegemos bien a Doros y este turno Venga, va, va, va Fuera, fuera Fuera, perfecto Limpita la mesa Como a mí me gusta Yo también huelo a sangre Cuatro Bueno, primero Como aún estamos en el mana 5, ¿cómo me lo guardo? Este lo voy a jugar Antes del 8 lo voy a jugar Tienes que tenerlo claro Ah, quería el de Quería el de curación Vamos a desbloquear los dos manás Vale, perfecto Y así también podemos jugar El totem lengua de fuego Lo vamos a hacer así ¿Por qué? Porque le hacemos 10 de daño a la cabeza Y como tenemos 3 provocars Por ahora voy a aguantar así Tenemos la mesa controlada Por lo tanto no me interesa a mí arriesgar ¿Ves? Perfecto Saca el mono volador Muy bien Este y el jinete del lobo ya no me ha gustado tanto Me ha dejado Doros y a uno de vida No me ha gustado tanto Pero bueno Mira, encima sale el otro espíritu ancestral Ahora sí que lo podemos lanzar El espíritu ancestral Ponemos otro totem Mira, el de curación Perfecto Y vamos a la cabeza Aquí ya está 11 de vida Y que nos salga la Depende de que carta nos salga Ya tenemos el finish No me ha atacado Bueno, pues no sé por qué no me ha atacado La verdad Pero fijaros que es el mana 7 Tenemos 10, 11, 12 Por lo tanto en este caso Hemos ganado Me gustaría probar si realmente Espíritu ancestral funciona Ya hemos ganado Por lo tanto ya sabemos que con este mazo Se puede ganar bien Y por esto voy a probar esto Voy a empotrar a 12 aquí Vale, perfecto Bueno, como es nuestro turno Tampoco puedo hacer nada Está 1 de vida Y quiero probar si realmente funciona esto Por eso no he querido atacar la cabeza Más que nada Por si ahora le sale el vacío bisal Bueno, pues esta vez me parece que no le ha salido Pues joder He traspartido en todas las veces Del mana 8 El puto vacío bisal Y esta vez no le sale Con la cabeza esta que tiene Pues nada Listo Ya hemos ganado Perfecto Y mira, va a ser Dorothy Y quien te va a matar por cabezona Pues bueno, ya vemos que con este mazo Se puede ganar Le he ganado a la segunda Más que nada Por la primera me ha salido el vacío bisal Y encima no me habían salido Los dos espíritus ancestrales Por lo tanto no he podido matarla Perfecto Pues ya tenemos ópera terminada Os enseño el mazo Vale, había pensado O en este mazo O en un mazo de mago Con contraspell Vale Porque tiene pocos hechizos Lo que pasa con contraspell Pues bueno Es una opción Me gusta más esta Porque esta es segura Que funciona Vale, que es que lo resucita ¿Qué carta hemos cogido? Bueno, pues muy parecido Al chaman agro Arma muerde piedras 2 Dos diablidos de polvo Este no sale Pero este lo podemos poner a la izquierda Y tiene cargar Y viento furioso Con cargar es bestial Dos trocs de túnel Un centinete No solo tengo uno Por eso solo he puesto uno Si no probablemente hubiese puesto los dos Los dos choques de lava Los dos espíritus ancestrales Que justamente se basan esto En tener esta carta Antes del mana 8 O rezar que no tenga el vacío bisal También nos puede salir bien Dos golems totémicos Dos totems de lengua de fuego Dos vientos furiosos Dos colmillares totémicos Dos espíritus esferales Dos maleficios Porque tiene algún hechizo Como el que hemos visto de paladín Entonces con el maleficio va bien Porque le jodemos Le jodemos el hechizo Le pone más 3 de ataque Y escudo divino Pues no nos jode las cartas Una tormenta de relámpagos Para intentar limpiar Por si las mosca Porque casi que todo lo que tiene Son esbirros con 2 de vida ¿Vale? Entonces pues con la tormenta de relámpago Es muy fácil limpiarle Y noto corona de llamas también Dos martillos malditos Que es un arma buenísima Pensemos que a nosotros Al final si nos baja la vida Nos es igual Porque él solo ataca a Dorothy Hasta que no mate a Dorothy No va a parar Por lo tanto a nosotros No nos ataca la cabeza Y dos cosas de las profundidades Con este mazo chicos A la segunda lo he hecho El primero no Porque me ha salido el vacío bisal Tener en cuenta este handicap O sea que si queréis empezar la partida Y hasta que no salga El espíritu ancestral No empezar Pues eso que tenéis Espero que os sirva Como siempre Agradecer vuestro apoyo Agradecer vuestros me gustan Si os ha servido Y os ha gustado el vídeo Agradecer vuestra suscripción al canal Si no estáis suscritos Y como siempre Nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias!